En nuestro recorrido vamos ahora a La Vega, donde una fumigación causó la intoxicación de varios estudiantes y maestros de una escuela de esa localidad. Ambioris Ortega nos ampliega el siguiente resumen de noticias. Buenas noches, Ambioris. Muchísimas gracias, Adis. Un placer enorme estar contigo nueva vez por cuestiones de carnaval y demás. No estuvimos en contacto durante estos días, pero ya estamos para llevarles a ustedes a través de red de noticias de CDN desde La Vega. Noticias en el 10 se une para que usted se entere todo lo que está pasando en esta provincia de La Vega. Iniciamos precisamente con estudiantes y maestros del Liceo Ernesto Concepción Luciano de Ranchito, que resultaron, Adis, país, intoxicados y trasladados a la unidad de atención de salud en dicho sector debido a que supuestamente una avioneta de fumigación estaba en el lugar haciendo estos trabajos y estos niños y estos maestros pues resultaron intoxicados con este veneno. Vamos a escuchar la historia completa con nuestro reportero José Ignacio Enríquez. Llegamos al Liceo Ernesto Concepción Luciano cuando ya los estudiantes y maestros se habían retirado. Enfrente de las instalaciones vive la licenciada Josefina Mejía Contreras. Ella es la coordinadora pedagógica del centro educativo con la que conversamos acerca de lo ocurrido. Más o menos como cinco estudiantes se llevaron a la policlínica, vomitaron dos maestras y nada, hay mal olor, inundó completamente el centro. Pero hay una razón real para que el liceo se llenara de tantos gases venenosos que provocaran la reacción de intoxicación en estudiantes y maestros. Fue una avioneta que cruzó y dejó el mal olor. Realizamos un recorrido por los alrededores. Detrás del liceo existe un gigantesco proyecto de siembra de arroz que da la impresión de que se extiende a todo lo largo y ancho de la comunidad de Ranchito. Alcanzamos a ver varias avionetas de reguillo, lo que nos hizo pensar que la aeronave que provocó la intoxicación de estudiantes y maestros pudo haber venido desde allí. Llegamos hasta donde están las avionetas, pero no había quien nos recibiera. Estaba cerrado. Fuimos hasta la unidad de atención de salud de Ranchito. El lugar parecía desolado y aunque ya habían despachado los pacientes intoxicados, conversamos allí con la doctora Fátima Franco. Sí, muchos tenían dificultad respiratoria, otros vinieron con vómitos y mareos también. ¿Problemas pulmonares? Sí, señor. Los problemas respiratorios, mayormente dificultad respiratoria, varios maestros y también los niños. ¿Y qué le pusieron? ¿Qué tipo de tratamiento? Aquí se le puso tratamiento conservador, se le puso su hidrocortisona para ayudarle con la ventilación pulmonar. Se le puso algunos, hubo que ponerle oxígeno. Y otros hubo que ponerle también algunos antihistamínicos, o sea, algunos antialérgicos. Eran siete niños y tres maestros. ¿Pudieron haber muerto quizás? Pudieron haber muerto, sí, la intoxicación hubiese sido un poquito más, o sea, hubiese sido más grave. En esta comunidad de Ranchito estuvimos caminando por las calles buscando a alguien que nos identificara a los propietarios que lanzan los productos líquidos utilizando avionetas, pero al parecer nadie se atrevió a abrir la boca. Para Noticias en el 10, José Ignacio Enríquez. Adis, en otro tenor, en otro tenor, señores, tenemos que informarles a ustedes que el presidente del Consejo Minero, de los fondos mineros de La Vega, dijo que ya se tiene la auditoría donde se establece que los 200 millones de pesos que debieron de llegar a la ciudad de La Vega, a la provincia de La Vega, a los fondos mineros por la explotación de Falcon Bricks Dominicana en esta provincia, pues nada más y nada menos la Corde. Ya la tenemos a mano, refleja una gran diferencia de dinero que fueron distraídos de lo que le correspondían a las tres provincias, a La Vega, a La Vega, a La Vega y a Cotuí, sin la autorización de los consejos de los fondos mineros de esas provincias, reflejan irregularidades inmensas. ¿Quién recibió ese dinero ya para construir una distancia? Bueno, lo manejaba la Comisión de la Creadora de Corde, era que recibía los fondos que Falcon Bricks entregaba a Corde y de ese dinero tenía que ser distribuido entre las tres provincias, La Vega, a La Vega y a Cotuí. Adis, así está la provincia de La Vega, gracias a Red de Noticias, a CDN, en un servicio exclusivo para ustedes desde Noticias en el 10, en la ciudad de La Vega, un placer compartir, mañana estaremos dando seguimiento a esta información de los niños intoxicados en Ranchito La Vega, pero también a este escándalo de los fondos mineros en La Vega, que faltan 200 millones de pesos aquí en esta provincia de La Vega. Seguimos contigo en los estudios.